Bueno, yo soy Migue, soy un trabajador de Frutería Gonzalo, que fui despedido y quiero contar un poco el caso de cómo pasó todo aquello. Bueno, yo entré trabajando en ese establecimiento, echaba jornadas laborales que superaban en ocasiones las 60 horas semanales, tenía un contrato eventual que estaba en fraude de ley, puesto que el puesto era indefinido y era de media jornada, de 20 horas solamente. Entonces, bueno, las nóminas, pues proporcionalmente el número de horas echadas era por debajo del salario mínimo interprofesional, es decir, por 60 horas cobraba 800 y pico euros prácticamente. Cuando echaba menos de 60, siempre echaba más de 40, cuando echaba menos de 60 se hacía el descuento proporcional sobre esos 800 y pico al número de horas que echaba. Entonces, bueno, después de un año y pico soportando este tipo de condiciones, las que no se respetaban tampoco efectivo, el convenio se incumplía en casi todos sus parámetros, pues vino una inspección de trabajo, contempló las irregularidades, le obligó a hacerme el contrato indefinido, a reconocerme la jornada completa y demás. Entonces, a partir de ahí hubo muchas tensiones con la empresa, puesto que, claro, ellos no querían ya tenerme trabajando en esas condiciones. A partir de ahí me enteré que estaban enseñando a un nuevo trabajador, yo supuse que con la idea de echarme a mí, entonces, bueno, nosotros ya teníamos pensado desde el sindicato crear la sección sindical, vimos que era el momento oportuno y así lo hicimos, ¿no? Para poder un poco todas estas presiones que había, poder tratarlas con cierta garantía y cierta protección. A raíz de la constitución de la sección sindical, en tan solo tres semanas se produce el despido, fue todos los hechos correlativos, ¿no? Inspección de trabajo, creación de la sección sindical, de la que fui nombrado delegado sindical, y después, tres semanas después, el despido. A partir de ahí, el despido, pues, bueno, ponemos la demanda, hacemos toda la cuestión legal por su curso, la empresa no se presenta al acto de conciliación, con lo cual no hay conciliación y estamos a la espera de juicio, que será el próximo lunes, día 6. Hemos hecho algunas movilizaciones para conseguir la readmisión, hemos hecho alguna concentración en la puerta, algunos repartos de octavilla también a los clientes y demás, como medida de presión para ver si ellos quieren conciliar y quieren echar marcha atrás y readmitirme, porque es un claro ejemplo de represión hacia la actividad sindical y, bueno, de no querer tener a un trabajador en las condiciones que marca la ley, que es lo único que nosotros hemos pedido siempre, que se respete el convenio colectivo, que es lo que regula la relación laboral entre ellos y yo, ¿no? No quieren, prefieren tener a la gente explotándola, pues, a partir de ahí pasa todo lo que he venido contando, ¿no? Entonces, bueno, sí me gustaría señalar que el día 6, que es el lunes que viene, va a haber una concentración en frente de los jugados de la caleta, para también como medida un poco de presión sobre este caso y a ver si la empresa recapacita y se produce la readmisión, ¿no? Bueno, es por lo que venimos peleando, por la nulidad del despido, ya que es un claro ejemplo de represión sindical, una vulneración de derechos fundamentales como es la libertad de organización sindical dentro del centro de trabajo.